¿Sabe si es pego en sí? No es el círculo de la cama. Había gente que lo bajaba así. Se lo bajaba así. Y alboracita, creo que se puede subir. Y alboracita, creo que se puede subir. Yo puedo ir a la cama a la cama. ¿No me dais? No se como tú. Lo hago con él. La de la acción. ¿Listo? ¿La venas? ¿Pero ven? Hacerlas ya por hacer, o sea, la vamos a hacer. De otros, pedimos poliasis. Yo la que yo la de la que está. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.